El total de lo recaudado en la colecta anual que se llevó a cabo todo el mes de junio fue de 1.053.966,26 centavos. Este monto representa el 76,80% de mejora del año pasado, que es muy importante y muy significativo para todos nosotros debido al contexto de la crisis socioeconómica que está atravesando nuestro país hoy por hoy. Queremos agradecer a todos los voluntarios y colaboradores que como siempre pusieron su compromiso y su tiempo para que la colecta sea un signo de amor al prójimo que siempre es lo que anima a la colecta. También agradecer a todos aquellos que colaboraron de manera económica, negocios, comercios, industrias e instituciones que siempre son de ayuda para todos nosotros y que hacen que la solidaridad acorte las distancias que tanto hacen que nuestra sociedad pase y que personas estén en situación muy mala. ¿Cómo se hace Oriana de esta distribución después? El dinero que nosotros recaudamos en la colecta ayuda a sostener numerosos programas de ayuda inmediata y promoción humana y es lo que se lleva a cabo durante todo el año y está relacionado con emprendimientos productivos, con capacitaciones laborales, viviendas, mejoras habitacionales, educación, cuidados de primera infancia, entre otros. Y bueno, queremos agradecer a todos los que nos ayudaron en la colecta, la verdad que es muy importante para nosotros, estamos muy contentos y los invitamos a que sigan colaborando todo el año de manera económica y también invitarlos a que sean voluntarios. Muy bien.